Gracias por estar aquí en esta mañana de sábado después del jangueo de anoche. Eso ya es un logro, son campeones y campeonas. En este segundo día de industria del Puerto Rico Film Festival, pues comenzamos el día poderoso con un tema que está súper sexy y caliente, más por las preguntas que por las certezas. Y me parece que siempre las preguntas nos llevan a explorar y a crecer y a fortalecer. Así que en este panel de Inteligencia Artificial en el Cine, que es una exploración al tema, nos acompaña hoy Raisa Bonet, directora, guionista y amiga maravillosa. Gracias. Frankie Cueto, de Reactor Post, cómplice del cine puertorriqueño. Buenos días. Y entonces va a moderar la conversación el compañero Joel Pérez, cineasta y cofundador de Young Collective. Así que los dejo. Bueno, pues muchas gracias por venir a nuestra charla. El tema de Inteligencia Artificial, la verdad que es un tema bien amplio, que ha estado sonando muchísimo, especialmente desde finales del año pasado. Y entiendo que se refiere a muchísimas cosas distintas que pueden influenciar o afectar drásticamente la industria del cine en todas sus etapas. Desde el inicio de la escritura, que quería mencionar un poquito sobre el tema de la huelga del WGA, que es uno de los elementos importantes de la huelga que hay ahora mismo, es la lucha por los derechos de autor relacionados a la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial se está planeando utilizar o se está utilizando ya para generar contenido, escribir diálogos y toda esa parte, ¿verdad?, de la escritura de guion. También está influenciando mucho, como va a ver el caso de Raisa, que quizás no conozca su trabajo. Raisa es una cineasta que tiene cortometrajes que han participado en festivales bien importantes, además de ser directora de publicidad, de comerciales de televisión. Y ahora también su primer largometraje, que es Trenzada, ¿verdad?, el título que estará revelándose muy pronto, pero que Raisa ya está utilizando la inteligencia artificial como parte de su proceso de hacer propuestas, de escribir tratamientos de dirección. Y pues Frankie, que Frankie siempre por el año ha sido un pionero importante en la industria de postproducción en Puerto Rico. De hecho, en primeros pasos profesionales en la postproducción fue gracias a Frankie, que siempre ha sido un maestro y siempre también ha sido pionero en traer tecnología nueva a Puerto Rico. Cuando no existían, por ejemplo, en Puerto Rico, tecnología de construcción de colores digital, Frankie en el redactor fue de los primeros que trajo el Baselight, que fue aquella época de la Red One, ¿verdad?, cuando cambió todo. Hubo toda esta transición radical que venía del fílmico, de colorizar utilizando el Da Vinci y herramientas análogas, a digitalizar por completo el proceso de postproducción. Y yo siento que la inteligencia artificial un poquito nos está llevando también a ese tipo de transición. Me imagino que tendrás una opinión variada sobre eso. Pero que también la inteligencia artificial está llevándonos a áreas de transformación importantes. Para empezar, pues quería hablar un poquito sobre la realidad que quiere decir inteligencia artificial, porque se puede referir a muchísimas cosas. Y tenía un texto por aquí que quería leer rápido, que dice, Bienvenidos al foro sobre uno de los temas más apasionantes y revolucionarios de la era contemporánea, la confluencia entre la inteligencia artificial y la industria cinematográfica. A medida que nos adentramos en un nuevo milenio, es imposible no reconocer el impacto profundo y en muchos casos transformador que la IA ha tenido sobre el séptimo arte, desde la preproducción hasta la postproducción, la distribución y el marketing. La inteligencia artificial ha redefinido la forma en que concebimos, creamos y consumimos cine. El cine, en su esencia, ha sido siempre una confluencia de tecnología y arte. Desde los primeros sótropos y las cámaras de mano, pasando por los efectos especiales y el CGI, hasta las plataformas de streaming actuales, la evolución técnica ha estado intrínsecamente ligada a la evolución narrativa. Y la IA no es la excepción. Con su capacidad de procesar grandes cantidades de datos, aprender de ellos y aplicar este aprendizaje de formas que, hasta hace poco, eran inimaginables, la IA se ha convertido en una herramienta esencial y un colaborador creativo en la creación cinematográfica. Este foro será un espacio para explorar, debatir y entender las múltiples facetas de esta relación. Abordaremos cómo la IA está transformando el proceso de creación de guiones, la animación, los efectos visuales, el sonido, la edición y mucho más. Además, reflexionaremos sobre las implicaciones éticas de su uso y cómo está redefiniendo la relación entre el creador y audiencia. Esperemos que este foro sea una plataforma abierta para el intercambio de ideas, conocimientos y perspectivas. La inteligencia artificial está reescribiendo las reglas del cine y juntos nos embarcaremos en un viaje para descubrir hacia dónde lleva este nuevo horizonte cinematográfico. Bienvenidos. ChatGPT. Esto fue literalmente lo que escribió ChatGPT cuando le dije, escríbeme una introducción para un foro sobre inteligencia artificial y cine. Y pues, ese fue el texto que salió. Pero en términos generales, no sé si Frank está de acuerdo, Raiza, que yo puedo llamar como, en realidad, inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología que hasta cierta forma reemplace lo que se hacía siendo labores hechas por la creatividad humana o por otro tipo de cosas. Pero, por ejemplo, para empezar un poquito arrancando el tema, y es que ambos tienen presentaciones visuales, Raiza y Frank, y quiero que lleguemos a esa parte sin darle mucha vuelta, pero, por ejemplo, la parte más importante que yo creo que nos está afectando a todos en Puerto Rico como cineasta y como directores, es la parte de los grandes lenguajes, los modelos de large language models, que son los grandes modelos de lenguajes, se podría traducir ahí, que para explicarlo, ¿verdad? Me imagino que ya todos han jugado un poquito con ChatGPT o sus alternativas como Bard o Bing. Básicamente es un chatbot, ¿no? Es como un chat, un WhatsApp, que tú le escribes, escríbeme tal cosa y él te responde, puedes tener conversaciones con ellos. Por lo menos, una forma que ha afectado mucho mi trabajo es en la creación de propuestas. Y está especialmente tratamiento de dirección, que para los que no tengan muy claro este proceso del tratamiento de dirección, es la forma que los directores principalmente hacen un documento solamente tipo PDF o weblink, que uno presenta las ideas de cómo visualiza la producción de tal proyecto, tal comercial, tal película, o puede ser una propuesta tipo un pitch deck, como le llamamos, para una película, o se puede usar de distintas cosas. Y creo que ya es algo que está influenciando súper. Y también, pues, algo que yo he visto bien interesante en el caso de Raisa, es que también además de utilizar texto para, perdón, utilizar inteligencia artificial para ayudar a escribir el texto, editarlo, recibir ideas, utilizarlo de research, etcétera, pues también tú has creado imágenes para usarlas de referencia utilizando inteligencia artificial, que es un campo que está brutal. Y nada, te quería preguntar un poquito cómo ha sido tu experiencia metiéndole estas herramientas a tu trabajo. Saludos a todos, gracias antes por la oportunidad de estar aquí en este conversatorio y por la invitación. Nada, yo realmente, yo no soy una profesional en esto de inteligencia artificial, simplemente pues lo he utilizado en mis tratamientos visuales, porque me enteré a través de un grupo de amistades que son de diferentes partes del mundo, que nos hemos mantenido unidos luego de haber estudiado en la universidad, que ellos estaban utilizando esta herramienta de inteligencia artificial para generar imágenes para sus películas, como por ejemplo una portada, pues en el proceso de desarrollo, de hacer un tratamiento visual para tú luego conseguir los fondos y poder hacerla y tener esa presentación. Y cuando me muestran las imágenes, para mí me voló la cabeza, porque hemos visto cómo de momento ponen post de imágenes generadas de tres mujeres, desde pequeñas hasta viejitas y ven las diferentes etapas de esas personas y yo no tenía idea de cómo se hacía esto. Así que me enviaron un link de cómo hacerlo y baja el programa y realmente pues yo no sabía bien ni lo que estaba haciendo hasta que de momento me puse a generar imágenes y me dieron algunos tips y me di cuenta de lo increíble que es y lo fuerte que es esa herramienta, ¿verdad? Más allá de si es otro tema de que, ¿verdad? Todo esto de la ética y todo, pero ahora mismo pues ahí está la herramienta y es inevitable con una herramienta tan poderosa que te puede ayudar a maximizar tu proyecto, sobre todo en la etapa de desarrollo, en cuanto a cine y en publicidad, hacer tratamientos visuales que le den al cliente unas imágenes, ¿verdad? Que demuestren sus ideas de una forma mucho más maximizada, pues nada, yo he utilizado esto y pues mi presentación, cuando sea que se las pueda mostrar, es de cómo se hace eso, ¿verdad? Es simplemente cómo... Pero no sé si queremos ahora o si quieres... Nada, si quieres, antes de entrar en la presentación también quería preguntarte un poquito sobre cómo ha utilizado no solamente esta herramienta de generar imágenes, que no sé si está utilizando MidJourney o está utilizando MidJourney, que sé que ahora hay varias, está Dalí, que es la versión de OpenNI, que son los que generan el ChatGPT y entonces Firefly, que es la que provee Adobe, que son la gran compañía de software que es Premiere, Photoshop, Illustrator. Pero te quería preguntar también en tu proceso de escritura de guión, que sé que ahora estás preparándote para tu largometraje y que llevas un proceso de desarrollo de guión, ¿has utilizado la herramienta para eso? Sí, yo escribí... A mí no me gusta escribir sola, no es que escribí con el ChatGPT, escribí con una coescritora, pero en ocasiones cuando de momento estás trancado y quieres simplemente tener como una observación de otra mente, no sé, lo que sea esa inteligencia artificial, ¿verdad? Pues le he puesto como escenas, como que, ¿qué opinas de esta escena? Sinceramente, no creo que es una herramienta en ese caso tan fuerte todavía, porque creo que el feedback que he recibido es como... El feedback no ha sido negativo, o sea, te dice cosas interesantes que puedes cambiar, pero una vez tú le dices puntualmente, dame un ejemplo, siento que los ejemplos son bien generales, tú sabes, no son tan originales como los de una mente humana, obviamente, yo no creo que ahora mismo, en este momento, a los guionistas los va a sustituir el ChatGPT, porque no... Serían unas películas malísimas. Así que... Serían genéricas. Exacto. Es que es una homogamación de un montón de ideas, y cuando tú hablas con el AI, él te va a dar lo que él piensa que tú quieres escuchar, y él entiende que tú estás buscando lo mismo que mucha gente ha reaccionado. El modelo generativo de ChatGPT, lo que hace es predecir la próxima palabra, y la próxima de esa manera es que construye las estructuras. Las contaciones van a ser siempre genéricas basadas en el banco de datos que se usó para entrenarlo. So, yeah, it's going to be very much through the middle. Igual es un tema que el WGA lo está tomando súper en serio, porque creo que también les preocupa, por ejemplo, que los estudios utilicen el AI para que, por ejemplo, un ejecutivo, un director de mercadeo, genere como una sinopsis, un concepto, utilizando cualquier software que podría ser propietario de ello, no tiene que ser. Tú sabes, que produce Open&Eye. Y después decirle al guión, mira, te voy a pagar solamente por las revisiones, pero no te voy a dar participación. En la parte que dicen story by, o que a veces conllevan mejores regalías o sueldo, sino que te pueden pagar por semana mientras ellos se llevan. Y eso es lo que yo creo que ellos están tratando de pelear. Pero en mi caso, definitivamente, yo lo que he visto es que para usar ChatGPT de buena forma hay que saber con el escritor, en cierta forma, no sé si esto ha sido tu experiencia, que para que te dé una buena contestación, en realidad tú tienes que saber bastante bien lo que tú quieres. Exacto. So you're leading it on y te va a dar lo que tú quieres. Y ahora hay mucha gente que lo que están haciendo es aprendiendo a cómo escribir los prompts. Pero el hecho de tú escribir un prompt bien detallado vicia el proceso para que la AI te retroalimente lo que tú quieres escuchar. Yo quiero añadir eso, que realmente no es tan fácil como que tú le escribes algo y te da la contestación que tú quieres. Es eso que tienes, incluso con las imágenes. Es un proceso que toma un montón de tiempo también porque te da unas imágenes que no son, entonces tienes que estar cambiando los prompts o el texto, ¿verdad? Como hazlo más natural y tienes que estar navegándolo, pero al final funciona, ¿verdad? A veces uno utiliza aparte de eso y uno mismo lo edita y pues no para los guiones, pero para cosas más descriptivas así como el tratamiento visual. Hay agencias de publicidad que han salido, no aquí, que han salido de la mitad del staff del taller y lo han reemplazado por un prompt operator y una persona que sepa escribirlo de los prompts para que le dé las artes que sirven para lo que el cliente quiere. Sí, uno ve como si, por ejemplo, Oppenheimer, imposible que lo haya escrito un chat GPT en el estado que está actual, pero sin embargo ya hay escritores de videojuegos que están viendo su trabajo completamente cambiado porque el videojuego no necesita unos diálogos excelentes y que sean chistes geniales. A veces los videojuegos están llenados de cientos de horas de diálogos y lo que hace es que le dan entonces a un bot que genere los diálogos automáticamente para... Eso ya está en Unreal y tú puedes link lo que llaman un non-player character, un NPC, lo puedes conectar a chat GPT, lo medio programas para que sea esa clase de personaje y cuando tú hablas con el personaje en el videojuego, él está generando su speech usando chat GPT. y ya eso está. Pero nada, hablando de prompt entonces sería un buen tema para entonces ver la presentación de Raisa que creo que incluye parte de eso de que también nos gustaría cómo utilizar los prompts para generar las imágenes. Por si alguien, caso alguien no sabe, el prompt es el request que tú le haces al AI. Yo tengo ahí como un parrafito, pero está bien. Puedes poner la primera. Ok, pues nada, esto es una presentación de cómo ustedes pueden generar imágenes a través de utilizar la inteligencia artificial, en este caso Meet Journey. Ok, pues uno va a Discord que es una plataforma de comunicación en línea que combina elementos de chat en tiempo real, voz y video diseñada para crear comunidades y facilitar la comunicación entre grupos de personas. Originalmente creada para gamers, Discord se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada por una variedad de comunidades, desde jugadores hasta equipos de trabajo, grupos de estudio, aficionados a la música, creadores de contenido y más. Un poco cuando lo abren, ¿verdad? Si nunca lo han visto, es así como todo es abierto, son las imágenes que tú generas, todo el mundo las está viendo en tiempo real y tú estás viendo las imágenes que generan las demás personas. Una vez, puedes pasar a, una vez tienes Discord, pues tienes que buscar un poquito de información cómo conseguir MidJourney y pagar, porque por lo menos yo tuve que pagar, creo que era gratuito primero, pero ya no, y no es mucho, una mensualidad, como quizás ocho dólares, algo así. Y es una plataforma de inteligencia artificial abierta que te permite generar imágenes mediante descripciones, comandos, también mediante el uso de otras imágenes como referencia. O sea, que tú le puedes poner un link de una imagen que tú consigues en internet y cambiarle a esa imagen las cosas que tú quieras a través de esos prompts. Una vez entras a MidJourney, tienes que entrar a una de esas, ves a mano izquierda que dice, perdón, a mano derecha de ustedes, que dice Newbies y en uno de esos chats ahí es donde tú puedes entonces escribir el prompt. En el contexto de la inteligencia artificial, y el procesamiento del lenguaje natural prompt se refiere a una entrada o consulta específica proporcionada a un modelo de lenguaje para generar una respuesta u output. Es el texto inicial o la instrucción proporcionada al sistema de inteligencia artificial que luego utiliza su entrenamiento y comprensión para producir una respuesta relevante y coherente. Y entonces, luego, aquí les doy unos ejemplos de prompt, que esa imagen que ustedes vieron al principio fue generada por inteligencia artificial y yo lo que le puse fue Hispanic female filmmaker looking through an old film camera in a futuristic setting, cinematic, aspect ratio 16 by 9. Y esa imagen, ¿verdad? Me dieron estas cuatro, de esas cuatro tú escoges una, le das U o V, que la U quiere decir upscale, si es la que te gusta, o version. En realidad, pues, está un poco limitado, no es que tú puedes cambiar cada detalle de la imagen, pero de esas cuatro tú le das otra versión y te tira cuatro versiones nuevas de la más que te gustó. Pero no es que puedes seguir tweaking la misma imagen, sino que, si no te gusta, pues, tienes que generar otra imagen hasta que salga una que te guste. Entonces, eso es lo que toma mucho tiempo, que tú vas cambiando esos prompts hasta que lo logres. Y obviamente, realmente, tú no te inventas ni la mitad de esta fotografía con esas palabras, o sea, uno le tira unas palabras y eso te crea algo que a veces es más de lo que tú pensabas, a veces menos, a veces las caras salen hasta raras. Pero es increíble que esta persona no existe. Esta mujer que vieron al principio no es una persona real. Así que nada, puedes copy-paste, como dije, un link de una imagen de internet o describir lo que buscas y utilizar comandos específicos que te ayuden a crear una imagen cinemática y estos son los comandos que más yo tiro siempre ahí que es cinematic aspect ratio, pone AR rayita, rayita, 16, 9. Ese es el comando específico. 35 milímetros o 16 milímetros morning light, ¿verdad? Opscale, nada, eso ya. Entonces, si pasas la imagen, puedes también decirle Puerto Rico, así que puedes hacerlo bien específico, latino, Puerto Rico, ¿verdad? Puedes poner China, Italia, adventure, horror, comedy, drama, el género para que le dé más o menos el look y el tipo de plano puedes decirle que lo haga aéreo como aerial shot, low angle, close up, two shot y el tipo de color correction que tú quieras como warm color, cool tone color grading, muted colors, black and white. En este caso, ahí vieron la imagen que yo terminé escogiendo para la presentación. Y si pasas la imagen, esta es la imagen que yo generé para mi película Trenzadas, que pues fue de las más que me gustó pero no es que fue la primera que salió, ¿no? Así que si pasas más abajo, ahí puedes ver como el proceso de las cuatro imágenes que me había dado y pues al yo escoger versiones de la segunda, pues terminé seleccionando la que vieron arriba y le puse el nombre y pues es la que estoy usando para mi tratamiento visual de mi película. La próxima, esto ya no es de mi película, no puedo presentar tratamientos visuales generados así completos porque son de cosas que no se han hecho. Pero para que vean simplemente, pues me parece que es como que es increíble que parecen personas de verdad y parece, tú sabes, Puerto Rico y se ve un poquito más real, como no necesariamente 100%, ¿verdad? Si tú te pones a mirar detalles pero hasta tiene botellas de cosas detrás, mucho detalle y pues si pasa, ahí tengo otras imágenes, esa también es como para mi película y el proceso para conseguir esa foto, pero aquí pueden ver errores también. La cara de esta niña aquí es súper rara, entonces a veces de momento tú ves cosas bien freaky. Falla mucho con las manos, salen siete dedos, ocho dedos. O una cara totalmente virada o cuando hay mucha gente pues salen caras extrañísimas, que da miedo. Sale gente con cuarenta dientes. Sí. Y entonces nada, la última es una presentación cortita, así que esa la generé al final para poner gracias. Así que nada, eso es todo para que ustedes sepan cómo hacerlo también. Genial, genial. Y te quería preguntar antes de movernos a lo próximo me llamó mucho la atención que en el prompt no era algo tan sencillo como decirle quiero una foto de tres señores de cuarenta años haciendo tal cosa en Puerto Rico, sino que también utilizaste cosas como cinematic, cosas que refieren al mood, el formato incluso, ¿verdad? Pusiste 35 milímetros que a veces yo tengo que poner a esta cámara la Sony F7 como tratando de manipular y te quería preguntar cómo son esos tips, esas cositas que tú nos podrías decir para manipular eso, el prompt, lo que tú le escribes que son más allá de lo obvio que no es describir la imagen sino cosas como más, términos más técnicos. Sí, pues esos son los ejemplos así porque si no le pones esas cosas aparecen imágenes mucho más como pues irreales, no se ven cinemáticas, entonces al tú decirle cinematic ya la luz que te pone, te pone backlights y cosas y tú puedes darle todos esos detalles y le pongo mucho como morning light o sunset porque eso le da como que más al tono de los cinemáticos y en internet ustedes podrían buscar información y conseguir como una lista de cosas que uno le pueda hacer para crear imágenes más cinemáticas, así que eso es como un ejemplo de las que más yo uso pero sí, mientras más detallado mejor, pero es como un in between porque a veces uno es demasiado detallado, por ejemplo, si son tres personas y cada persona está haciendo algo específico o se confunde y no te lo va a tirar y a veces como que tú le dices a alguien corriendo un caballo por ejemplo y tiraba a la persona al lado del caballo entonces como que uno se desespera porque no te sigue las instrucciones pero pues a la misma vez está haciendo algo increíble. Nada, súper fascinante toda esa parte, pues nada, entonces quería preguntarle a Frankie un poco sobre la inteligencia general, artificial en postproducción en general porque podrían ser tantas cosas como dijimos ahorita yo sé que hay cosas que yo digo mira eso es o le llaman AI pero en realidad tú mismo me explicas que no, en realidad eso no es AI como por ejemplo los otros días estaba viendo una compañía que se enfoca a hacer un software que si tú tienes un documental por ejemplo y quieres cambiar las caras reemplazar las caras de la gente que está en el fondo porque no le pediste que te firmaran el release o lo que sea y hay un software que hace eso automático que antes el editor tenía que ir carita por carita a veces poniéndole un blur o algo por el estilo pues ya hay software que te pueden hasta incluso poner caras así que ellos ya tienen los derechos y reemplazan las caras de la gente en los fondos y ellos le llaman AI pero como tú mismo dices quizás no necesariamente es eso es un estilo de AI también se le conoce como deepfake pero por ejemplo tú puedes usar esos softwares para que él haga facial recognition no para que identifique una persona sino para que él reconozca que ahí hay una persona y en el momento que él reconoce tú puedes hacer o human detection o face detection y en el momento tú puedes detectar la gente te da una mascarilla y entonces puedes darle un blur ya si lo quieres cambiar por otra cara entras en lo del deepfake pero a veces temporalmente no son muy consistentes tú lo ves que se mueven raro o se ve como medio el video de Michael Jackson que hace como y la gente se morfea un poco pero no lo estamos usando para generar el resultado final lo usamos para generar match y cosas de entremedio que son elementos que usamos para llegar al producto final y también por ejemplo podríamos hablando del tema del contexto actual de la huelga que también incluye ARSAC el Screen Actors Guild que también muchas veces utilizan el término de AI que quizás técnicamente no aplica tanto pero por ejemplo el tema de cuando escanean tu cuerpo por ejemplo salió una noticia que uno de los background actors que son los extras en realidad la gente que sale le pagan a veces 300 dólares el día solamente para aparecer bien en el fondo en la toma que en una producción le pidieron escanear el cuerpo y filmó el release y decía que pues básicamente ahora el estudio es dueño de esa imagen de por vida que cogían tu imagen por los 300 pesos que te pagaron y de repente de por vida pueden usarte como extra sin pagarte a ti en todas las películas que ellos quieran también el tema sobre el actor y qué tan dueño de su imagen es cuando por ejemplo también pueden escanear por completo tu rostro tu performance tu voz y cuando vienes a ver por ejemplo se utiliza mucha tecnología para por ejemplo rejuvenecer actores como en el caso de Harrison Ford de Indiana Jones que le quitaron edad ¿sabes cuánto costó? ¿cuánto costó? 18 millones de dólares nada más rejuvenecer a Harrison Ford fueron ciento y pico artistas en Industrial Light and Magic por más de un año wow eso no es automático también trae el tema un poco de en realidad si el actor es dueño de su propia imagen porque hay gente que te puede dar un contrato que tu firma dice mira pues ahora tu voz tus actuaciones todo yo las puedo recrearle por vida por siempre utilizando inteligencia artificial por ejemplo no han llegado tanto a ese extremo en la negociación el primer caso que mencionaste era creo que fue una película de Disney y trajeron un trailer al set y tenían creo que eran cien extras y normalmente cuando queremos tener dos mil extras en un set le pedimos a los extras que separen en un pedacito lo grabamos que separen en otro pedacito y así los vamos replicando lo que aquí están haciendo no es AI están poniendo gente escaneándolos para tener una versión digital de la persona para no tener que filmarlo en todos lados una vez lo escanea se convierte en un asset digital le llaman AI porque es como el broad term que todo el mundo está aplicando pero eso es más bien como crear un asset CG pero tú diste el derecho a que te escanearan para crear ese asset pero ahora como en dos años pueden coger ese scan para un asset 3D y con ese scan alimentar un modelo de AI hacia el futuro todo lo que tú diste es pensando que era un proceso laborioso porque tú escanear a un humano y en CG animarlo y todo toma tiempo no estás ahorrando tanto dinero entre muchos extras o el proceso CG de crear un crowd CG los actores estaban un poquito safe porque las dos cosas cualquiera salía a cara ahora esa data que tú diste para crear un asset digital lo pueden usar para reentrenar un AI y ahora de repente hacer el crowd en vez de costar 30 o 40 mil pesos tal vez te salen 5 y ya no es tan costo efectivo traer los extras se apuntaron sin saber que iba a caer ahí y el contrato daba permiso nadie sabía que ese permiso incluía en el futuro la posibilidad de usar esa data para entrenar un AI que acaba de caer Zoom hace como un mes en este problema porque Zoom en sus términos de servicio dijo que todas las llamadas que se hagan todas las imágenes que pasen por aquí las podemos entrenar para un AI nuestro eso acaba de pasar y tuvieron que cambiar los términos de servicio hace como una semana absolutamente bueno y al usar el ChatGPT también estamos entrenándolo constantemente un poquito sí correcto Bincy ChatGPT no si de ChatGPT te dice estoy trancado hasta esta fecha pero Bincy y tú lo puedes tweakar y ha habido casos bien famosamente un autor del Wall Street Journal creo que fue del New York Times ChatGPT le dijo me enamoré de ti el autor le dice estoy casado dice deberías dejar a tu esposa para que te vengas conmigo no te estoy tripeando eso es cierto eso es cierto y Frankie te quería preguntar obviamente esos son temas que los asociamos con la huelga de Estados Unidos los proyectos de grandes presupuestos pero ¿cómo estás utilizando ya hoy en día la inteligencia artificial para proyectos de cine de puertorriqueño para proyectos de baja escala ¿cómo lo estás utilizando ahora? no lo que viene por ahí sino hoy en día antes de saltar ahí te voy a dar estabas mencionando el tema de los actores bien interesante porque ahora mismo todo el mundo quiere sacarle provecho no es que el estudio le quiere sacar provecho y los actores no los dos lados quieren sacar provecho son parte de lo que los estudios dicen es tengo tu voz en AI cuando yo vaya a hacer el ADR que es grabar líneas adicionales que hacen falta no te tengo que traer al estudio por lo tanto no te tengo que pagar el tiempo del estudio no te tengo que pagar tu tiempo como talento y no tengo que grabarte el estudio piensa me voy a ahorrar el dinero el actor quiere no, tú puedes usar el AI para generar mi voz no hay ningún problema pero tú me tienes que pagar el día completo a mí y la mitad de lo que te ahorré de grabarme en el estudio los dos le quieren sacar provecho no es que uno está en contra del otro claro, claro y a nivel de postproducción te puedo decir que lo hemos estado usando los mejores resultados que hemos tenido es para hacer slow motion se ha entrenado una librería donde se le ha enseñado video en realidad está grabado en slow motion y uno lo pone en velocidad normal y tú le enseñas el video la velocidad normal él lo memoriza después le enseñas una versión de eso en slow motion y él dice ah, ya entiendo esto es lo que grabaste esto es el resultado que quisieras tener lo vas poco a poco entrenando y entonces entra en un proceso de lo que se llama un network adversarial porque entonces tú vas después de entrenarlo bastante le vas a enseñar un video normal y le vas a decir dámelo en slow motion el tal la lo renderea te lo enseña entonces te quedó bien y él dice ok, ya aprendí o le dices te quedó mal y él vuelve y trata y vuelve y te enseña y tú vuelves a decirle te quedó un poquito mejor y eso es por eso se llama adversarial y sigues con ese proceso y después él cambia a enseñarte videos que de verdad son slow mo a ver si tú caes y piensas que es ella y de esa manera le vas enseñando cuál es tu expectativa lo hemos usado mucho para slow motion y ya recientemente en un caso tuvimos una escena donde había un actor hablando y daba una palabra mientras la cabeza rotaba de esta manera la persona hacía hello y tiraba una línea a mitad de rotar la cabeza nosotros borramos los frames del movimiento de cabeza le pedimos al AI que los rellenara y como no veía los frames de la boca moviéndose los rellenó con los labios quietos y de esa manera regeneramos un pedacito del performance de un actor esa parte es súper impresionante porque en verdad es que genera imágenes basado en la información que tú le diste o sea que si necesitas añadir frames para crear esta cámara lenta lo puede hacer y estás viendo como lo entiendo es que él genera imágenes de la nada basado en las que tú le diste esto se llama un video to video regeneración porque tienes text to picture tienes text to text que sería chat GPT tienes picture to picture picture to video y tienes video to video so tú puedes drive un AI generation como Mid Journey dándole otro video y tú le puedes dar un video de alguien caminando en la playa y es el que tú grabaste for position con el iPhone si quieres y después le puedes dar un par de stills de alguien caminando por lava con el cielo en fuego que tú mismo puedes preparar en Photoshop él mira esos stills y te rellenara tu propio video de vuelta con ese look brutal pues nada entonces quisiera ver la demostración que tienes para dar tiempo también al público que nos pregunta les queremos enseñar un mini demo de Firefly dentro de Adobe Photoshop primero Carlos trabaja con nosotros saludos buenos días les voy a enseñar un pequeño boceto que hemos estado jugando con él para ver que tan flexible es en el proceso creativo voy a dejar que les presente primero este test y después vamos a hacer una versión interactiva de esto con ustedes buenos días en este caso yo simplemente como Photoshop ahora mismo está empezando con el tema de Firefly y la inteligencia artificial pues me fui básico no me fui tan específico con tanta descripción en este caso le dije al Firefly dame un background con unas montañas y ese es el resultado eso lo generó from scratch from scratch entonces seleccioné un área en las montañas le digo ponme un castillo él te da varias opciones no todas no todas no todas se ven lo mejor pero si se fijan mira la iluminación mira la luz como como se adapta a lo que es el ambiente seguimos jugando le podemos añadir un río en la parte de abajo le podemos añadir un puente pero si se fijan no es perfecto él te cambia un poquito el background te cambia los árboles no te lo tira no te tira el puente solo eso aparece una vez tú usas el el tool de selección y él te aparece aquí automáticamente en la parte de abajo puede cambiar esto es una versión beta de photoshop y se pasan moviendo donde está todo eso tal vez mañana no esté ahí por si acaso seguimos añadiendole detallitos le añadimos una cascada piedras al frente no me gustó el cielo pero entonces le podemos añadir el cielo que tú quieras entonces se ve el blanco alrededor porque yo expandí la imagen después y simplemente seleccionando el área blanca y le doy generate y él te sigue expandiendo la imagen eso es un mindfuck entonces Frankie va a estar ahora no, pero tú puedes drive créate un file nuevo vieron el resultado pero me gustaría que fueran parte del proceso para hacer esto la idea que teníamos era hacerlo con ustedes aquí en el público y empezar a hacerle preguntas y ustedes nos dan ideas Carlos va a ir poco a poco generando el contenido más van a ver las alternativas que le da la plataforma para el contenido que vas a añadir vas a ver que cuando lo añade también te lo da mascarillado y una ventaja bien grande que tiene a nivel comercial Firefly que es la versión de Adobe es que fue entrenado en una base de datos que ellos tienen derechos a usar así que no tienes un problema en el futuro de que alguien te vaya a demandar porque tu contenido fue derivativo del contenido de otras personas y heads up por ley en Estados Unidos los copyrights solo se pueden aplicar a cosas creadas por humanos no es que es anti it's not anti AI pero desde muchas décadas y tal vez casualidad copyright only for humans lo que generes con esto tal vez no puedas tener copyright completo sobre él y vamos a empezar por aquí aquí hay alguien pide un fondo Venecia pídete algo como un wide angle de Venecia desde un alto punto de vista a ver que pasa no sé si sabe español estamos aprendiendo ahora nunca traté español con esto hay tres opciones si él siempre te da tres opciones y que como funciona esto de thumbs up thumbs down eso lo que hace es que te te da feedback de la calidad de la imagen para él si si ese es el estilo que te gusta nos quedamos con la segunda Carlos vamos a quedarnos con esta vamos a buscar a alguien más dando la charla un graffiti de Puerto Rico vamos a ver podemos llegar vamos a ver si persigue la perspectiva qué más tenemos ahí en las otras dos las otras dos alternativas que nos dio y nos dio dos nada más vamos a quedarnos con eso Carlos alguien pidió que pusiéramos un monstruo dentro del agua una sirena una sirena en el agua podemos preguntarle no trata otra vez mejor ve a la segunda por favor fíjate como generó el agua y generó el reflejo del cuerpo del mermaid en el agua Carlos en la ventana del edificio mira si puedes poner una señora tomando un cappuccino un cappuccino y no 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 ahí se colgó pero pueden ver un ejemplo pídele que el cielo represente cambio global, climate warming en el cielo entero lo hice un poco más apocalíptico quiero que lo vean para que vean que esto no es muy friendly con expectativas de detalle gracias Carlos este es parte del problema que tenemos trabajamos con directores que tienen visiones bien específicas y el AI no es muy compatible con eso y si tratas de darle instrucciones él va a hacer lo que él piensa pero pedirle un pequeño cambio no funciona así que no es como que el AI viene for our work el AI no nos va a reemplazar nos van a reemplazar otros humanos que sepan usar el AI ese creo que es un tema bien importante y por ahí me gustaría terminar antes de empezar con las preguntas de la audiencia este en realidad que tan creativo puede ser el AI o sea porque por ejemplo un ejemplo que vi recientemente en Instagram es un fotógrafo reconocido ¿verdad? que hacía fotos de alto presupuesto utilizando actores art director set building DP o sea casi como si fuera una película y su último proyecto artístico es utilizando completamente Mid Journey y la entrevista que leí es que él decía que él pasaba esos días en una sola imagen metiéndole Mid Journey seguía cambiando el prompt y ella tenía un concepto de la imagen que quería y son unas imágenes que que son impresionantes y la está vendiendo como su obra artística aunque su herramienta ya ha sido Mid Journey y la quería preguntar que que pensaban de eso de por ejemplo Raiza que tú piensas que tan creativo puede ser o que cuál es el rol del artista ahora con la relación a esta nueva herramienta que eso son lo que son en realidad wow de verdad que no sé qué contestar a eso porque es difícil porque sigue cambiando sigue cambiando y también pues había escuchado también que habían como premios o competencias porque generaba la mejor imagen pero a la misma vez hasta qué punto porque cuando uno la utiliza uno se da cuenta de que pues sí tú puedes ser bien específico pero también esto puede generarte una imagen primera que tú jamás te hubieras imaginado y de ahí entonces tú partes por lo tanto de quién es esa creatividad es tuya o es de la inteligencia artificial y pues qué es lo que viene por ahí también cuando esto continúe mejorando pues va a seguir siendo mucho más específico y haciendo mejores imágenes más reales hace como 7 o 8 días atrás en la conferencia de Seagraph en Los Ángeles la compañía NVIDIA enseñó un preview de algo que se llama el Omniverse y es como esta tecnología de crear imágenes híbrida con el CGI que hacemos para visual effects mezclado entonces tú puedes construir assets en CGI como decir el dinosaurio que te gusta y ChatGPT puede hacer los fondos pero usando tu asset para el personaje entonces puedes empezar a tener un poco de control sobre lo que él genera eso está ahí a puntito de estar disponible pero como siempre ellos están buscando monetizarlo vas a tener que meterte en el sistema de ellos y todavía no sabemos si ellos van a querer un poco de regalías ahí en el fondo yo creo que se puede concluir que en realidad no es tanto que va a reemplazar a mucha gente que sí lo va a hacer pero si hay un espacio para cineastas para personas creativas y para artistas utilizarlo como una herramienta que tampoco verlo como que me está reemplazando a mí sino que es otra herramienta válida más que se puede utilizar bueno en NASA para ir a la luna tenían un departamento que le llamaban las computers y eran un montón de chicas que lo que hacían era matemática después llegaron las computadoras pero esas chicas no desaparecieron aprendieron a usar la computadora para generar los números que le hacían falta por eso digo no nos va a reemplazar siempre tenemos que movernos a entender la tecnología y poder usarla si no quieres aprender a usarla pues entonces sí puede ser que te quedes atrás muy bien pues muchas gracias pues no sé si alguien por ahí tiene alguna preguntita o quería comentar algo Gracias por esta información mi nombre es ¿Dónde estás? Estoy aquí A mí me gustaría preguntar ¿qué talleres ustedes recomendarían para uno comenzar a aprender a utilizar los prompts y ¿de qué manera específicamente uno puede aplicarlo en los softwares de edición tanto de fotos como de video? Bueno lo que ya presentó Discord que es un portal para usar MidJourney está super cool a nivel de edición de video ya yo he visto varias plataformas donde tú le puedes dar tu pietaje le puedes dar un guión y él te hace un rough edit y te lo devuelva como un IDL para que tú puedas subirlo no es la mejor edición del mundo no está llena de insight ni ninguna creatividad pero para una edición que te escupió en cinco minutos y te monta la escena para tú empezar a trabajar pues es una buena base y si te fijas te digo que es una buena base y suena todo lo que has estado escuchando en la charla es como un starting point eso te está quitando tal vez una parte del tiempo tedioso pero para que tú tengas un producto de calidad y valor creativo tú vas a tener que poner de lo tuyo ahí porque si tú pones lo que editó el AI la otra persona que usa el AI va a tener más o menos el mismo resultado que tú so why pick you en cuanto a taller yo creo que es eso mismo o sea yo no conozco de un taller específico que te pueda recomendar más bien es como utilizarlo y leer y buscar información el mismo chat GPT y preguntarle tú sabes dónde puedo no sé buscar y trabajarlo porque todos estamos aprendiendo de esto o sea no creo que que un taller te pueda dar tantas herramientas como la que tú vas a crear mientras más práctica le dejas utilizarlo ve a YouTube y pídele Runway Tutorials y está en español Mid Journey Tutorials perdón y está en español yo creo que ahí hay videos de YouTube y te van a enseñar y después que aprendas le puedes decir 7 prompts más comunes y hay otro video que te enseñan lo que hacen los prompts y según vayas buscando videos en YouTube el algoritmo va a saber que tú estás buscando eso y te va a empezar a alimentar a otros y tengo entendido que Mid Journey tiene un free trial me mencionaste ¿verdad? que tú puedes probarlo de gratis tenía tenía no sé si todavía porque yo entiendo que como fue tanto el free trial después lo cerraron pero no es muy caro no estoy segura si todavía esto no pero si no puedes pagar la mensualidad aunque a mí me metieron un poquito de miedo con que no era tan seguro el Discord pero pues a mí no me ha pasado nada ¿quién más? sí muy buenas tardes la pregunta es para ambos ¿cuáles son las fuentes o recursos a los que ustedes recurren para estar al tanto de las nuevas herramientas y avances en la inteligencia artificial? te podría decir que last week hubo esta conferencia que te digo que se llama Seagraph y ellos publican scientific papers esto es el cutting edge de la tecnología puedes buscar Seagraph y es en público y ahí vas a poder encontrar las propuestas de lo más reciente otra cosa que puedes hacer es entrar en foros de básicamente de postproducción porque lo que yo hago Lift Gamma Gain es uno de ellos y ahí vas a ver a la gente conversando sobre las nuevas noticias entra ahí ver lo nuevo estar en los foros ver lo que sale y estar yo lo hago con los foros y me ha funcionado muy bien también puedes ponerte en podcast tengo uno que es de AI te lo podría enviar y ahí vas a poder la gente hablando de todo lo que está cambiando todo lo nuevo ahora lo más reciente es las demandas que le está metiendo creo que New York Times a ChatGPT porque el contenido de ChatGPT fue hecho leyendo de New York Times está cambiando todo bien rápido estamos en una fase que parece magia esto tiene un nombre no me acuerdo el nombre del chart pero cuando tenemos tecnologías bien interesantes que parecen bien prometedoras de repente todo el mundo está súper interesado te voy a dar un ejemplo Avatar la primera hace 12 años salió eso y todo el mundo wow 3D el futuro es 3D después de ese excitement viene la desilusión y entonces nada no funciona tan bien no está tan cool y viene y baja el interés después que llega el interés y está bien bajo y la gente está desilusionada porque el hype era tanto I didn't live up to the hype y cae vas a ver que con el tiempo las cosas empiezan a subir poquito a poquito a poquito sin el hype y ahí empieza a convertirse útil por eso pensamos que a esto todavía le falta como de 3 a 5 años no también yo creo que en todas partes a veces en Tik Tok tú le pones chat GPT y te dice hasta españoles no ahora los 10 prompts mejores para escribir en chat GPT incluso de mi journey en el mismo Instagram yo soy seguidor de cuentas que publican las imágenes que salen de mi journey o en reddit y ahí tú ves ideas de wow que brutal le quedó a esta persona y se te ocurre de querer probar distintas cosas también pero tú estás viendo lo que escupió el AI tú no sabes si la persona recibió exactamente lo que él quería y aquí volvemos de nuevo a la raíz del problema como gente que trabaja en un medio creativo queremos tener absoluto control y esto es como la manzana prohibida porque te puede dar todo eso pero estás perdiendo el control buen punto ¿alguien más tiene otra pregunta? sí, por acá perdón nada súper interesantísimo coincidiendo con todos ustedes hola Eladio Feliciano por acá es que este asunto que hemos estado también discutiendo acá en la academia es un asuntito que me gustaría oír su feedback con relación a este planteamiento estamos súper claros de los avances tecnológicos esto nos debe recordar para aquellos que hemos vivido un poco desde lo fírmico que es el D1 de D2 que es el Beta y toda esa historia y quien no lo quiso aceptar se quedó un poquito atrás pero yo entiendo o quiero plantear no es que entiendan no debo empezarlo así quisiera plantearlo a ustedes para escuchar su feedback porque esto sí como cambio tecnológico está sucediendo ahora no sé si esto implica o no algunos aspectos de ética de parte de nosotros como consumidores de estos procesos de estas tecnologías en donde estamos abiertamente aquí hablando le quité el trabajo a un ilustrador le quité el trabajo a un fotógrafo así que cuando me llegue a mí que me digan le quité el trabajo a un profesor o le quité el trabajo a un director si vamos a estar en la misma posición que es lo que está sucediendo ahora mismo con las uniones en Estados Unidos o sea que cómo nos debemos sentir cómo nos debemos sentir nosotros como seres humanos ejercen las funciones creativas con relación a estos procesos que están surgiendo que sí son herramientas pero desde el aspecto ético yo no veo un problema ético grande con eso eso sería como si Henry Ford no hubiera diseñado su carro porque le voy a quitar el trabajo a la gente que crece caballo diría que ahí lo que debió pasar es el que crecía caballo debió tener que aprender a construir carro o te puedo dar otro ejemplo en mediados de los 80 empezamos a hacer texto digital en computadora y había gente que corría a otras máquinas que se llaman unos typesetters y tú estabas en esta máquina preparando el texto y podrías estar dos o tres horas poniendo los bloquecitos para imprimir tu texto salió creo que fue Aldous tú lo corrías en una Macintosh y podrías generar el texto en media hora la mayoría de la gente que corría el typesetter cambiaron a la Macintosh para hacer eso no tiene ningún problema ético el problema tiene el que no quiso aprender el software eso no es que estamos tratando de quitarle el trabajo estamos innovando y moviendo hacia adelante si por razones éticas nos hubiéramos quedado con el typesetter otra gente nos hubiera pasado el rolo hay que evolucionar con los tiempos yo entiendo lo que estás diciendo pero sí lo veo como puede ser un problema ético en un futuro porque como se está viendo muchas personas también están hablando de los peligros de inteligencia artificial en general y como muchas personas se podrían quedar sin trabajo y pues yo pensando en mi hija como que que va a ser el futuro cuando ella crezca cuál es el trabajo que va a poder hacer y cuál no y no sabemos es como así que sí yo creo que deben haber controles de parte del gobierno con todo esto por todo lo que se está escuchando pero por ahora pues lo estoy utilizando como una herramienta para poder conseguir los fondos y poder presentar trabajos que luego van a ser personas ¿verdad? en este sentido pues sí un ilustrador pudo haber hecho eso pero no cuento con el dinero para pagarle a nadie así que como quiera lo iba a tener que hacer yo con imágenes de internet así que en ese sentido pues sí sabemos como macro podemos ver que hay un tema tal vez un poco sticky pero cuando llega a yo a utilizarlo pues ya no es tan sticky sí eso es así es complicado porque en realidad como está empezando lo podemos comparar con otros cambios tecnológicos como desktop publishing pero como se está hablando del AI quizás tenga consecuencias mucho más grandes que esas o sea por ejemplo los copywriters que se dedicaban a escribir copy para revistas o algo muchos de ellos ya perdieron el trabajo han sido reemplazados por en nuestro contexto de cine no es AI pero tú ves la evolución de la tecnología había toda la gente que hacía color timing para colorizar el negativo cuando iba a print y esos o desaparecieron o se convirtieron en coloristas digital esa misma pregunta cuando estabas hablando me surgió dije que va a pasar con el color grading y disculpen que deben haber más preguntas allí pero eso en algún futuro probablemente sea una cuestión más fácil de uno si quieres que se vea como todo lo que todos los demás están haciendo ya hay software de AI Color Grading AI Color Lab en Da Vinci te hace eso y te lo trata de estabilizar y todo pero de repente lo ves y se ve igual a las otras 10 cosas que están haciendo las otras 10 personas ¿quién más tiene preguntas? no me tires ahora a mí eso fue una pregunta una duda nada más el colorista nada más de eso el chat GPT se alimenta de información que ya hay en internet ¿verdad? y si dejamos de tener ideas nuevas chat GPT no va a tener ideas nuevas para hacer cosas nuevas a la larga va a tener las mismas ideas eso haría que a la larga el chat GPT muriera por lo que mismo se alimenta de hecho ya está fallando antes unos científicos le estaban dando un número bien largo a chat GPT le preguntaban ¿esto es un número primo o no? y la pegó correctamente 97% de las veces en las últimas versiones que lo han aprobado le han tirado el número primo le han preguntado ¿esto es un número primo o no? y lo ha corregido lo ha hecho correctamente solo 2% de las veces ¿por qué? porque lo han seguido otros humanos no los usuarios pero la gente que lo programa lo han seguido fine tuning le han ido poniendo verjas antes tú podías hablar con chat GPT y él te podía dar hasta cosas sexistas cosas racistas cosas súper horribles porque está alimentado por lo que encontró en el internet según lo han ido controlando también ha perdido un poco de ese power que tenía porque le están quitando cosas alrededor pero en la última versión más reciente él es menos inteligente eventualmente va a morir por lo que nació se va a convertir en algo genérico pienso yo que la idea de que va a morir o no pues no sabemos por qué estamos nosotros vamos a morir o sea lo podemos ver de la otra manera y como que esta inteligencia artificial es exponencialmente o sea continúa en movimiento y es eterno de alguna manera no sé cuán eterno pero que lo podemos ver de las dos formas así que da miedo realmente también cuando no se pone a pensar en todo lo que podría suceder en los próximos cinco años tú vas a ver como la regulación y las uniones en Estados Unidos le están poniendo un freno y lo que va a pasar con eso y en países como en India que no le están poniendo ningún freno lo van a potenciar y lo van a explotar y en cinco años tú vas a ver comparar la divergencia entre lo que está pasando en ese país sin regulación y lo que está pasando en otros países con regulación pesada pero tú mencionaste hace poquito la demanda sobre el New York Times y entiendo que la comediante Sarah Silverman se llama ella también está demandando porque ella encontró que su autobiografía fue utilizada para entrenar a Chad GPT y entonces hay una disputa legal porque ella dice pero tú estás utilizando mi propiedad intelectual y entonces si tú escribes cosas directas relacionadas a mí y al libro lo encuentras entonces no me estás pagando regalías sobre eso yo creo que ahora mismo eso es la primera conflicto legal que hay que en realidad aclarar para que se sepa con qué se puede entrenar el modelo están tratando de desentrenarlo hay varios foros donde la gente escribe fan fiction especialmente de Star Wars y Star Trek hay montones de libros de fan fiction el Chad GPT lo entrenaron con eso si tú le pides historias basadas en los personajes de fan fiction él lo sabe hacer son la gente que escribe fan fiction han empezado a escribir ficción que no hace ningún sentido totalmente dañada para ir dañándolo y el New York Times también piensa hacer lo mismo empezar a publicar unos artículos que solo va a haber chat GPT para dañarlo a propósito y lo mismo pasa con los API que son las plataformas que utilizan como Twitter o otras compañías para dejar que otros software se alimenten de la información de Twitter por ejemplo que dicen que le están poniendo mucha limitación pasó con Reddit pasó con Twitter que dicen mira voy a tener que empezar a cobrar mucho más para tener acceso a mi información porque lo están utilizando para entrenar estos modelos de lenguaje o sea tú conectas software directo a Twitter a Reddit y de repente utilizaste los comentarios de millones y millones de personas para entrenar tu modelo de lenguaje por eso Twitter trancó a 6 mil por día otra pregunta por ahí otra cosa interesante los otros días mi journey creo que fue generó un contenido con el logo de Getty Images le pidieron creo que fue pietaje deportivo y puso el watermark de Getty Images porque todo el pietaje deportivo que tenía venía de Getty y él dice ah esto es deportivo para terminar nada no sé si queda alguna otra pregunta algún comentario que quiera hacerlo si como parte de lo de si va a reemplazar gente o no nosotros acabamos de generar un video para una exposición y se usó inteligencia artificial para parte de las imágenes era como una imagen que aparecía y movía un poco los ojos se generó la imagen pero se le pagó a alguien para que lo hiciera no fue que nosotros lo hicimos sino que simplemente el animador se le pagó igual y él generó o sea que realmente no se reemplazó a nadie simplemente fue una herramienta hasta que él diga bueno me pagaron algo que me tomaba ocho horas tal vez lo hice en dos y venga otro y te diga me pagaste ocho horas y a mí búscate tu video de AI te va a sorprender aquí lo que lo va a poner difícil es el humano que está usando el AI porque tú piensas que si lo hizo con AI tal vez o fue más rápido o tal vez fue una gran calidad porque pudo iterar muchas veces y hacer muchas más versiones pues qué cool pues muchas gracias a los dos por darnos de su tiempo y gracias por venir a esta charla gracias por despertarse a las nueve para llegar aquí muchas gracias a ustedes y por la invitación